¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos aquí en Tehuatlán, vamos a dar una vuelta al centro deportivo y de paso a la Poza de la Laja para que me acompañen en el recorrido amigos vamos a ver qué tal quedó, entramos por aquí por donde estaba la morita vamos a hacer este recorrido, aquí estamos viendo las canchas que han hecho aquí en el centro deportivo cuando antes no había nada amigos, puro monte aquí espero que me acompañen y vamos a recorrer una buena parte de aquí del centro deportivo y de la Poza de la Laja para que se queden hasta el final, vamos a ver ¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en Tehuatlán aquí en la unidad deportiva que la han dejado muy bonita la han arreglado, le han hecho bastantes campos de fútbol déjenme cambiar la toma para que vean cómo ha quedado aquí a un lado de la Poza de la Laja ya han hecho pista hasta para correr aquí el campo de fútbol está impresionante, está muy bonito aquí esta parte, a un leito de la Poza de la Laja como les digo han hecho este centro deportivo está muy bien para los amantes del deporte, está muy especial están los campos muy bonitos, tienen campos de fútbol rápido han dejado esto muy bien, muchas felicidades para la gente de Tehuatlán que se organiza para hacer cosas de provecho también han puesto muchos aparatos para hacer ejercicio ya en ese tiempo, ya con todas estas instalaciones se va a quedar gordito el que quiere porque miren cuántos aparatos ejercicios de todo tipo aquí no hay excusa para venir por las mañanas o por las tardes ahora vamos para la Poza de la Laja amigos a caminar un rato en el río, miren un sopilotito que me encontré aquí se los comparto también, está padre ahí sentadito en el árbol se mira muy bonito ya aquí estoy en las afueras de las instalaciones del centro deportivo ya entre la Poza de la Laja y el centro deportivo aquí en la orilla del río ya ahorita vamos a bajar a la Poza de la Laja para que vean cómo está la poza amigos, que el dicho de paso está muy bonita para este calor pero antes déjenme mostrarle el centro deportivo desde afuera que luce bastante bien y lo mejor de estar aquí con este centro deportivo este, lo mejor de eso es que saliendo del centro deportivo está el río de hecho ahorita vamos a visitar, vamos a bajar aquí un poquito a lo que es la Poza de la Laja por aquí, este, vamos a ir a dar una vueltecita no está tan lejos, nomás es cosa de salir del centro deportivo y bajar y aquí se podrán ver estoy aquí afuera del centro deportivo me voy a girar un poquito voy a girar un poquito y aquí abajo se dan cuenta que ya pasa el río se pueden ver al fondo ahorita vamos a ir a la Poza de la Laja amigos espero que que puedan visitarte Huitlán es un lugar increíble ya que la gente es muy amable por estos rumbos es muy amable aparte de que es muy amable la comida que hacen la comida que venden este, ahí en el mercado está deliciosa así es que ahorita por lo de la pandemia andamos un poco restringidos hay que usar el cubrebocas este y no nada más aquí, en donde quiera este, entonces andamos restringidos pero realmente desde aquí les hacemos una invitación a toda la gente de Huitlán a toda la gente que no es de Huitlán que se dé una vuelta se la van a pasar muy bien amigos está muy bonito el pueblo por ahí este andaremos recorriendo más lugares de Huitlán más lugares de aquí de de la región para que vean lo bonito que es y y como les digo la gente es muy amable aquí en Huitlán así es que vénganse a dar una vuelta y por aquí seguimos ahorita vamos a bajar a la posta de la Laja para que vean cómo está ahorita en la actualidad estamos en abril en abril que acaba de pasar la Semana Santa no pudimos venir en Semana Santa pero este fue la semana pasada para ser exacto hoy se nos hizo la posibilidad de venir así es que vamos a bajar a la posta de la Laja y acompáñenme aquí nos encontramos unos unos ajolotitos unos ajolotitos están muy bonitos ahí está la monjarra también no alcanzan a ver una mojarra no se alcanza no se alcanza vamos a bajar a la posta de la Laja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a girar la cámara para que sigan mirando Y aquí pueden ver Las famosas piedras de la Laja Estas piedras que son bien grandes Vargan casi todo el río De lado a lado Hoy andamos aquí en la Poza de la Laja No pudimos venir en Semana Santa como les comentaba Pero Aquí andamos hoy Una semana después Aquí pueden ver el agua amigos Está increíble La verdad que Con esta calor que hace por acá En estos momentos Aquí el Tehuetlán Está insoportable aquí Allá arriba hay más pozos Pero hoy estamos aquí en la Poza de la Laja El agua está muy caliente Para nadar No me voy a meter Porque tengo otras actividades que hacer Y aquí en la Poza de la Laja Y con esta toma me despido amigos Nos vemos En la próxima Y un saludo a todos En Tehuetlán Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!